Ah, no. Escucha, mirá lo que te voy a decir. Yo me voy a ir ahora, porque no quiero más quilombo, ¿viste? Pero te voy a tener entre ceja y ceja, ¿me escuchaste? Que sea... Bueno, yo lo voy a anotar todo. Yo lo anoto, lo anoto. Sí, voy a anotar. Mercedes, que lo acompañen hasta la puerta, por favor. Sí, que me acompañen. ¿Vos no sabés, Alfredo, cómo quiero correr con este tipo y pasarlo por arriba con el auto? Volvamos al trabajo. ¿Cuántas torres son las que quieren que hagamos? Te traigo los pliegos. Por favor. Tano. Martín. Venite para acá. Oh, tengo unos nervios. Ay, qué divertido. Me muero. Está bueno, ¿no? Qué maravilloso. Está lleno de gente linda. Tengo muchos nervios. Si habrá alguien conocido, un poquito de... Que vos decís que acá hay gente conocida, me muero, porque yo miré recién y me pareció como que es el Amazini, ¿no es? Ah, sí. Ah, sí. Hola. ¿Qué tal? Es el curso de auto, ¿yo acá? Claro, acá de ti. Ah, qué buen eso. ¿Tiene cupo, señor? Sí, sí, tenemos. Muy bien. Vamos a hacer dos. ¿Cuánto es? Doscientos pesos. O sea, el combo, ¿las dos? Sí. No, cada una. No. Ah. No, gracias, es un divino. Vamos. Qué gordita. No, 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 no tengo ese dinero yo, no, Merchus, doscientos pesos cada una. Pero, ¿vos querés cambiar o no querés cambiar? Sí, quiero cambiar, pero con doscientos pesos me compro un vestido, cambio de luz, cambio de onda, todo, y sabés qué, así. Mirá, ¿sabés qué? Yo te lo presto. Mirá, Kiki, si vos llegás a perder ese pequeño saldo de llano juicio que te queda, gritando como un marrano, molestando a todo lo demás, le vas a ver obligado a sacarte el carnet de socio, con todo lo que eso implica. ¿Sabés para lo único que sirve ese carnet de socio? Va a sacarse la gaña entre los dientes, lo único que sirve, para eso. Otra cosa, vas a pagar la cuota, y vos también, Monty, bajá de la montaña y ponés el morlacum, ¿eh? Pero para, para un poquito, ¿no ves que es muy feo eso, andar comprándole a los amigos, Amigo, amigo, la mancuerna, mirá que el daquitiquitiqui garpa, el otro topo topo garpa, y ustedes chupa, chupa y me funden, no entran más. Por lo menos el de garpa, no me pongo loco y te emboco, ¿eh? No, ¿qué le vas a pegar a este? ¿Lo vas a dejar más pulero o lo que está? Mirá la cara. Enrique, vení, pégame de pechito. Enrique, vení. Vení, te necesito. Escúchame, yo no soy ningún objeto sexual para que me vengas y que me necesites en cualquier momento, ¿sabés? Para esas cosas, lo tengo a mi marido, que se ocupa y bastante bien. Es otra cosa. ¿Qué? No, porque quiero clases de boxeo. Necesito saber con quién tengo que hablar para que me enseñe a dar unas buenas piñas. Conmigo tenés que hablar, rubia. Me voy a pedir ayuda a mí misma, ¿entendés? O sea, cuando me autoayude, me pido, Debbie, ¿no ha prestado cientos pesos que le debo a Merchu? No, Debbie, ahora no tengo. Dale, Debbie, no seas de ayudar. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando me presto a mí misma, es como que soy yo misma que me voy prestando a mí, ¿entendés? Es como que hablo conmigo misma para autoayudarme y para autoayudar a los demás, y ayudar a todos, a vos, a todos, a Mazzini, a todos. ¡Canta! Buenas noches. ¡Buenas noches! Muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias. Gracias. Gracias de verdad. De verdad. Muchas gracias por venir a este curso de autoayuda. Mi nombre es Tomás Crucero. Yo soy el hombre que les va a cambiar la vida a todos. ¡Eres rechurro! Laurita. Hola, princesa. Ay, no, sos una pesadilla. Lo decís porque soñás conmigo todas las noches, ¿no? A mí me pasa lo mismo. No, dejá de hacerte el galán conmigo. No estoy haciendo el galán. Sí, ¿no te das cuenta que quedás como un tarado? Bueno, un tarado enamorado en tal caso. Merece respeto. ¿Me enamorado de quién? La chica más linda que conocí en mi vida. Ay, ¿lo decís por mí? Laurita, yo estoy muerto con vos. ¿Por qué te pensás que la sigo tanto si no? Porque para mí que no estás conforme con haberme arruinado el cumpleaños, sino que ahora también querés que me pelee con mi novio. Ahora, aparte, escúchame, el piscuí ese es tu novio. Sí, es mi novio. El novio de la Barbie es el que no debe ni saber besar, escúchame. ¿Sabés qué? Sí sabe besar y muy bien. ¿Cómo? ¿Que él ya te besó? Ay, obvio, es mi novio. ¿Y besa mejor que yo? Ah, no, vos tenés problemas, pero en serio. ¿Cómo querés que comparezca? Nunca me besaste. ¿Y? ¿Qué me besa mejor? Yo voy para el otro lado. Eso quiere decir que yo, ¿no? Oye, acabo de estar en las asociaciones de pilotos. No, para, para, Tano, para. Yo entiendo que vos sos fanático de Italia, que salieron campeones del mundo. Ahora, no puede ser que cada vez que con Italia pasa algo importante en esta tierra, vos te agrandes y te pongas a hablar en Italia. Acabo de estar en la asociación de pilotos y lo veo a Rolando, loco como una cabra, quiere que te fusilen. Y tú, ojalá también a los gritos. ¡Alfredito! ¡Alfredito, carajo! ¡Alfredo, soy un campeón en tu mundo! Todos los mundiales que gana Italia va a pasar lo mismo. ¿Qué te acabo de decir? 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 ¿Vos sos de Lugano, hermano? ¡Sono, sono de Lugano! ¡Sono de Lugano! ¡Oh! ¡Matora santa! Bueno, me quería, ¿cuándo volvemos al caparute a empomarnos unas buenas birritas? Bueno, escuchame una cosa. Sí. Te traje acá porque quiero decirte una novedad bastante importante. A ver... Voy a volver a correr. ¿Cómo? ¡Grande Martín! ¡Sé Martín! ¡Alfredo, yo te pido por favor que vos acá me apoyes porque necesito toda la ayuda que pueda! ¡No tenés registro! Ayer tampoco tení, fíjate cómo corrí. Ah, va. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a conseguir un reemplazante. Otro va a poner la cara y yo voy a correr. Martín. ¿A que no sabés quién me dio la idea? Yo no soy, ¿no? Chicas, por favor, no quiero que iré un boca adentro. Tomátenlas, Quique. Pará, vos no. Ella vino a buscar clases de boxeo y... Bueno, eso es laburo. Vino a buscar que la boxeen, que es distinto. Eh... Después andáte a laburar. ¡Ya! No, 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 no. Pará. Después no se vengan acá. ¡Tomátelas! ¡Opa! Dale, Rubio, vamos al grano. ¿Qué querés de mí? Romperte la boca. ¿Te me vas a besar? No. Te voy a romper la boca y todos los dientes. ¿Qué hago? Dale. Ponete los guantes, te espero arriba del rin y te mato. Ah, por favor. Qué ingenua que sos, mono. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo estoy loca? No, no lo pienso. Estoy segura. Mirá, mono. Nosotras vamos a tener una cita ahí arriba de ese cosito. Y ahí te quiero ver, mono de feria. Mirá, Rubia, antes de vos se adora. Mira, vos tenés que tener código. Ajá. ¿Sabés lo que significa eso? Código, te lo explico. Vos no podés venir a entrenar en lugar de tu enemiga, ¿me entendés? No te preocupes, porque me voy a buscar el mejor entrenador del país, porque tengo plata para poder hacerlo. Y después te voy a dejar la cola como un mandril. Sí, hay algo que se llama... Olvídate de acá para arriba, igual. Tómatela. Tómatela. Fuera, fuera, fuera. Te espero. Sí. Chico, cuando vos quieras. Ah. ¿Qué se te olvidó? No, te quería comentar que yo vine a decirte todo esto cara a cara para que después vos no digas que yo lo mando a Martín de mensajero. Bien, entonces creamos, creamos la bola de energía. Todos, todos tenemos la bola de energía en nuestras manos. Todo está creándose, todo se está dando vueltas, todo está en nuestra bola, todo está en nuestras manos. Sí, yo también. Cuando tengo la bola de energía creada y la puedo dominar y la tengo conmigo y así, bien, así ya la domino. No lo hagas. Ah, no. Si no dominás la energía, todavía no lo intentes. Ahora sí. Te lanzo mi bola. Bien, me lanzás tu bola, me lanzás la tuya, me lanzás la tuya. Eso, muy bien. Allá, atrás, cada uno se lanza en la bola. Acá, acá, chicos, acá. Trae la bola, viene la bola. Todos comparten la energía. La tiró de nuevo. Dale, devolvé. Muy bien. Y ahora llegó el momento de pensar en nuestras metas. ¿Y cuáles son los pasos que vamos a hacer para lograrlo? Las metas, ¿cómo sería? ¿Cómo los deseos? ¿Cómo en el cumpleaños? ¿Se me dejó la vela a mí? Ay, sí, ¿cómo qué? ¿Cómo la paz en el mundo? Bien. ¿Cómo querer ser secretaria o algo así? Bien. Ay, qué bueno. Ahora sí, vamos a hacernos una pregunta profundísima. En lo profundo de nuestro ser. Más profundo que nosotros mismos. ¿A qué vinimos? A salvarnos. ¿Quiénes van a salvarnos? Nosotros mismos. ¿Cómo vamos a salvarnos? Con un autoayuda. Muy bien. Un aplauso para nosotros mismos. ¡Bravo! Un aplauso. Uno. Un aplauso. Más adelante, cuando crezcan, cuando avancen en el conocimiento, van a poder aplaudirse mucho más. ¿Qué es esto? ¿Te gusta escuchar las conversaciones ajenas, amigo? No. No lo escuché. Me lo contó él. Porque él es mi marido. Y yo soy su amor, su cómplice, su todo. Vaní la letra, te sabés. Tómatela. Da. Ya me ta codazo. Eh, ruguesita linda, la puerta de esos cuadrados que se abren. No sé si sabes. Sí, sabía. Y acordate que la cita es ahí. Sí, tómatela. Y pronto. Sí, ponete canal. Tómatela. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Y los más avanzados, continuamos con la meditación avanzada. ¿Qué te pareció? No, 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 no. Estaba buenísimo. Me encantó. Me divino. Él es como, es como, que es re lindo. Y la tía de Clara, mira el cuerpo. Mirá. Es como tenía la bola que la llevaba para ti. Yo la veía. Ya la re veía. ¿Vos también la viste? Veía todos los colores. Ay, divino, mira cómo es la palomita. Tom, tom. Divino. ¡Marchedes!